¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿O cuáles son tus planes para el futuro? Es la misma pregunta. Y también es una de las preguntas más típicas donde muchísimos candidatos caen. Seguramente se te pasará por la cabeza contestar respuestas como Me imagino ascendiendo. Me imagino en un gran puesto de trabajo. Me imagino trabajando para mí. Me imagino teniendo muchísimas más responsabilidades de las que puedo tener cuando empiece a trabajar. Bueno, pues es importante que sepas que si tienes pensado contestar alguna de estas respuestas no vas a empezar a trabajar el lunes, ni el martes, ni la semana que viene. O sea que olvídate de esas respuestas. Sabéis que en estos tipos de vídeos me encanta aparte de deciros exactamente qué es lo que podríais contestar me gusta deciros por qué os están haciendo esta pregunta para que vosotros sepáis bueno, podáis conocer mejor los procesos de selección. Esto os ayudará no solo para esta pregunta sino para todas las que vienen después también. Esta pregunta nos la hacen porque lo que quieren son empleados comprometidos y que crean en lo que hacen. ¿Vale? Por eso nos están preguntando esto. Igual que os digo en la mayoría de mis vídeos pues no hay una forma exacta para contestar que si contestas eso seguro que te cogen. No. Pero sí que os puedo dar una posible respuesta que os encamine a lo que quiere escuchar el entrevistador o la entrevistadora. Entonces la idea es que esa respuesta la hagáis vuestra. Siempre con honestidad y sinceridad. Súper importante. Cabe mencionar que también la respuesta que deis es bastante subjetiva porque la vida es muy imprevisible y la misma persona que nos está preguntando esto seguramente él o ella tampoco sabe dónde estará de aquí a cinco años. ¿Vale? O sea que esto también es importante. Otro punto a tener muy en cuenta es que tienes que centrar tu respuesta en expectativas realistas que puede ofrecerte tu carrera profesional. Un ejemplo de respuesta sería esta. Estoy muy entusiasmada por el puesto de trabajo como informático ya que de aquí a cinco años sé que tendré muchísimos más conocimientos en este sector y es algo que podré lograr sobre todo gracias a la experiencia de trabajo que tendré aquí con vosotros. La idea es que te proyectes dentro de la empresa de forma realista y sobre todo de forma empática, colaborativa no llegando aquí arriba después de tres meses sino que un trabajo de colaboración de trabajo en equipo que sabéis que es una competencia que se está teniendo muchísimo en cuenta hoy en día y es muy importante que en esta respuesta vosotros aprovechéis para demostrar que sois personas con competencias transversales desarrolladas. Aprovechad siempre para poner dentro el tema de las competencias que se agradece.